Hola y bienvenidos a este nuevo capítulo. Gracias por sus likes, gracias por suscribirse y por sus comentarios que me encanta leerlos. Hoy, así como lo vieron, el capítulo está espectacular porque vamos a develar el secreto de Jennifer López. ¿Cómo hace Jennifer López para estar fit a sus 52 años? Analicé todas sus rutinas, analicé todo el caso Hoy les traigo aquí conclusiones para saber qué es realmente lo que hace. ¿Será el quirófano? ¿Será entrenamiento? ¿Será qué? Vamos a saberlo aquí. Así que quédense porque esto se pone bueno. Yo me di a la tarea de investigar, de saber exactamente qué es lo que ella está haciendo y hoy darles aquí un review de mi opinión acerca de cómo ella se ve y cómo se prepara. Vamos a comenzar por decir que es una mujer con un cuerpo latino. Ese pequeño torso y grandes caderas. Es muy típico que tengamos ese tipo de cuerpo entre nosotras las latinoamericanas. Ella podría tener un trasero muy grande o desproporcionado. Ella ha logrado el día de hoy verse como uno de los íconos de los cuerpos fit del momento. Y eso que tiene pues más de 50 años. También vamos a analizar que su estatura. Ella no es alta. Tiene un metro sesenta y cuatro de estatura y pesa sesenta y dos kilos. Vamos a pensar a personas que solo ven la báscula de que ella está con un sobrepeso. Pero realmente ¿será que es sobrepeso? ¿Será masa muscular? Que ella tiene esta edad, su cuerpo se ve tonificado, se ve firme, no se le ve celulitis y sobre todo que ella se conserva con un abdomen muy envidiable. Realmente los logros de Jennifer López sí tienen un sustento fitness. Es decir, tanto que su entrenamiento se parece mucho a lo que yo enseño en mi academia porque les voy a contar cómo ella lo divide por semana. Ella es una persona muy metódica y obviamente es muy constante. Por eso también ella ve los resultados. Por cierto, entrena su derrier dos veces por semana, no más. Es decir, hace un entrenamiento de piernas que también incluye glúteo y en él trabaja los movimientos básicos, los clásicos, que por cierto también yo los amo porque son de lo más efectivo que hay. Quiero decir con esto, desplantes, sentadillas, leg press o prensa, extensiones, encogimientos y por cierto también trabaja sus pantorrillas. Es una buena señal de que ella está haciendo las cosas bien porque mucha gente o muchas mujeres las dejan fuera. No trabaja solamente tres series. Hace 15 repeticiones de cinco series por ejercicio. Es un volumen bastante intenso. El baile que realiza, la cantidad de horas que le dedica al ensayo de las coreografías, podríamos decir que le fuera suficiente, pero no. De ahí lo trabaja duro las pesas y como les digo, dos veces lo dedica a las piernas. Algo más interesante todavía fue ver que sí le dedica mucho esfuerzo al trabajo de brazos y sobre todo de la espalda. Yo la verdad me quedé impresionada porque se ve que le mete duro a la pesa. Ya le perdió el miedo a que se va a poner Hulk. Y si la ven entrenar, hace press con barra como que fuera hombre. Hace lat pull down con los cables abierto para los laterales, para los dorsales. Trabaja duro los brazos, trabaja los bíceps también. Y ella, ya ven, no se mira Hulk. Entonces, ahí vemos que el trabajo de fuerza que ella le dedica a los brazos también es muy bueno. Es lo que yo también les digo siempre. Hay que entrenar las piernas, pero como mujeres necesitamos los brazos porque es ahí también donde se acumula mucha flacidez. Y hace también entrenamiento de full body. Esto es más que todo tipo intervalos que también le estoy dando mi palomita verde porque está haciendo trabajo de intensidad, que es el que yo también les recomiendo. No hace máquinas de cardio, no hace elíptica, sino que se pone a hacer los intervalos con su propio cuerpo que trabaja por minuto. Lanzar la pelota a la pared, planchas, planchas sobre pelota. También hace burpees. El secreto de Jennifer López está ahí. Está dándole mucha énfasis a las pesas. Trabaja fuerte, pesado. Le perdió el miedo a ponerse como Hulk. Y eso la está llevando a tener un cuerpo tonificado. Si le vemos su abdomen, trabaja solo dos veces el abdomen. Entonces, ¿cuál es el secreto de Jailo? Yo lo resumiría a esto. Uno, no se pelea con la báscula. Ella solamente trabaja en función de cómo se ve su cuerpo, agregando más masa muscular que haciendo cardio. Trabaja duro las pesas. Número dos, esto le da ese tono muscular y la mantiene libre de flacidez. Número tres, entrena constante. Recordemos, no es un día o dos. Es mantenerlo por el tiempo, por lo menos cinco días. Y por lo menos hacer los entrenamientos de fuerza con mucha intensidad. No pesitas de Barbie, sino pesos reales que nos pongan un obstáculo, un desafío. No buscar un ideal en otro cuerpo, sino trabajar en tu misma fisionomía, en tu misma genética, haciéndola la mejor versión. Así es lo que también creo que es el éxito de Jailo, porque ella no quiere cambiar su cuerpo, hacerse cirugía para quitarse las nalgas o ponerse más, sino que simplemente ella está maximizando y optimizando su figura a través de un buen entrenamiento o un entrenamiento inteligente. Por eso les dejo aquí mi sitio web para que lo consulten. Hay un reto muy interesante. Corran, ahí está en la página, Reto Core Power. También están mis otros programas para pérdida de grasa y ganancia de masa muscular simultáneamente. Cualquier consulta, escríbanme, yo les mando besos y los veo en el próximo video aquí en YouTube. Espero te haya encantado este video y no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando hay un video nuevo. Además, no olvides seguirme en mis otras redes sociales, en Instagram, Rebeca Rubio Oficial. Ahí estoy muy activa tanto en las historias como en el feed. Mi página de Facebook, Rebeca Rubio, con noticias de entrenamiento, alimentación, así como mi cuenta de TikTok, también a las órdenes. Ya sabes, estoy por todos lados. Y aquí no te pierdas, cada semana, video nuevo y capítulo nuevo de Shorts. Bienvenida al cambio. ¿Estás lista para tu mejor versión? Soy Rebeca Rubio, campeona y entrenadora certificada de fitness con más de 20 años de experiencia. Nunca pensaste que perder grasa y ganar masa muscular fuera tan fácil. Ahora lo puedes lograr con mi nueva aplicación Fit for Life by Rebeca Rubio. Diseñé mi propio método y ahora lo tendrás al alcance de tu celular. Rutinas cortas en menos de una hora, pero muy intensas y progresivas que vas a poder realizar en casa o en gimnasio. Y acompañado de un menú delicioso que te hará olvidar que estás a dieta. Y además, pertenecerás a la comunidad exclusiva, en donde yo estaré para darte un soporte y un apoyo durante todo tu proceso. Fit for Life son resultados de impacto, pero son sostenibles para toda la vida. ¿Lista para ver esos resultados que nunca has visto? Te espero en mi app Fit for Life by Rebeca Rubio.